La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Primera semana del tiempo de Cuaresma, día miércoles El Evangelio de este día está tomado de San Lucas capítulo 11 versículo del 29 al 32 En aquel tiempo la multitud se apiñaba al alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive Lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo La Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Cuando sea juzgada la gente de este tiempo Los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más grande que Jonás Palabra del Señor Queridos hermanos, este tiempo de cuaresma nos ofrece la oportunidad De leer los textos bíblicos desde esta clave penitencial de conversión, de renovación Un tiempo de abrirnos más a la gracia de Dios Y el comentario con el que Jesús comienza el Evangelio de hoy Es este, un comentario de como de desilusión, de tristeza La gente de este tiempo es perversa Pide señales para creer Y no se le dará más señal que la de Jonás Y entonces llega a nosotros Les recuerdo de aquel famoso libro del Antiguo Testamento Donde nos presenta la vida de este profeta Del profeta Jonás Jonás que no quería ir a Nínive Se resistía, mejor tomó otro rumbo Ya en el camino se dio cuenta de lo equivocado que estaba Y finalmente termina en Nínive Este Nínive, una gran ciudad, comienza a predicar Diciendo, si no se convierten, Nínive será destruida Y al poco tiempo, aquella ciudad Compuesta por hombres, mujeres y niños, todos Comienzan a cambiar Comienza una actitud diferente Y comienza a transformarse la ciudad A raíz de aquella predicación La voz de Jonás fue escuchada Y Dios no necesitó destruir aquella región Más bien fue la ocasión para advertirles a tiempo De que todavía se podía hacer algo Antes de que sus vidas se siguieran destruyendo Entonces dice Jesús Jonás fue un signo para la gente de Nínive Qué bonito es cuando una región Cuando un país Cuando una sociedad Se convierte Qué bonito es cuando una familia Entra en un camino de conversión Muchas cosas cambian Si uno lo puede ver desde la perspectiva personal Cuando uno dice Bueno, yo hoy quiero cambiar algo Nos damos cuenta que la vida es diferente Se vuelve más bonita, más hermosa Cuando una familia dice Bueno, en este tiempo O en este tiempo de cuaresma Queremos hacer que nuestras relaciones Se hagan más auténticas, más fraternas Más comprensivas Vamos a evitar las discusiones innecesarias Vamos a estar más atentos unos de otros Qué bonito es eso Y no pensemos cuando esto Todavía es a un nivel mucho más grande De una ciudad Que desde el rey Desde la persona más Que tenía más autoridad Hasta el más Que tenía Digámoslo así La gente más común Más sencilla Todos en un camino De conversión Pues también nosotros Este tiempo Es un tiempo Para entrar En conversión Es un tiempo Para poder cambiar cosas Que cambien las cosas A nuestro alrededor Porque nos hemos acercado Un poco más A Dios Jesús Es el gran signo De Dios Pero muchos No le reconocieron Mirar a Cristo En la cruz Debe ser El gran llamado De Dios Para que nosotros Podamos cambiar Nuestras actitudes Nuestras palabras Nuestro gesto Nuestro proyecto Nuestro estilo de vida Es el tiempo De cambiar Para que nuestro mundo Para que nuestra vida Para que nuestra familia Sea diferente Aprovechemos este tiempo De cuaresma Para sembrar La alegría A nuestro alrededor La palabra del Señor La meditación Del evangelio Del día A la escucha De Jesús Nuestro maestro Señor Tú tienes Palabra De vida eterna 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 De vida eterna